¡Suscríbete al canal! Siempre, siempre. Y desde el planteamiento original, hoy día Uruguay nos leyó perfecto, puso 4-5-1, nos cerró las bandas, sufrió un poquito con Montesinos, pero las más claras las tuvo Uruguay, siempre. Perdón, estoy cagado de hambre. Y nada, nos fuimos a la mierda. Nos pararon bien. Igual no deberíamos tener opciones, este no fue el partido que nos eliminó, digamos. Pero habría sido muy irónico que se hubieran dado los resultados y haber quedado eliminados con un gol de chilena, ¿no? Colmo nos colmo, güey. Las Artes hizo los cambios cuando ya no valía la pena. Los cambios en el minuto 70 y no en el 85 y andaba perdiendo 1-0. Fueron el 74 en rigor, pero después del gol. ¿Cuánta falta de convencimiento hay, güey? ¿Cuánta falta de convencimiento? Sí, güey, Bielsa, insisto, ese partido en Bolivia, puta, me adelanta hablar de la misma, güey, pero jugó con Medel, que era lateral derecho en la Católica, a veces, y a veces volvente con tensión. Jugó con Pedro Morales de 10, jugó con Chapa Fuenzalía, que era jugador de O'Higgins, Carmona, jugador de O'Higgins, Bossellur, jugador de O'Higgins, Chubayeta, fuente de líder, o sea. No, puso en la cancha jugadores del Real Madrid, güey, y empezó a ganar partidos porque tenía funcionamiento, hoy día no había funcionamiento, Montesinos, puro arresto individuales, ni una posibilidad de asociarse. Y la pasaba, no es culpa de Isla ni de Montesinos, acá, es culpa de que no hay trabajo, no hay convencimiento, no hay, güey, a una autoridad, Vidal lesionado del tobillo, o sea, jugó lesionado, se notó que sería, jugó mal Vidal, se notó que estaba lesionado, no podía poner jugadores lesionados. Jugarte la final, aunque hoy día daba lo mismo, la clasificación la perdiste antes, hoy día nos agarró un equipo aceptadísimo, felicitaciones a los güeyones que me estaban hablando en la tribuna de visitantes, que los guardaron un rato más, un par de güeyones me dijo, oye, vaya a hablar, te voy a ver, bueno, aquí estoy hablando, y te dije lo que iba a decir, primero, así que, eso, y segundo, nos volaron la raja, nos volaron la raja, fue de principio a fin un baile, de principio a fin. Con seis titulares menos, sí, guardó jugadores, guardó jugadores, profesor, profesor Alonso. Con, claro, con algo de decepción, podríamos decir, por lo que está pasando en Lima, porque nos deja afuera, en este momento de la posibilidad de ir a ese repechaje. Que está en el lado repechaje. Tenemos gola en Venezuela, gol BSI, Rodrigo Contreras. Gol de Colombia, James Rodríguez de Peinal, había pateado un primer Peinal James, lo atajó Farinha, pero claramente se adelantó. Bueno, dentro del camarín local de San Carlos de Apoquindo, vamos a ver, tengo ni dudas de que le avisen de cómo están los resultados, tanto en Lima como en Puerto Uruguay. Bueno, sí, porque no son buenas las noticias, ni una ni otra, por lo reciente que nos acaba de informar Rodrigo Contreras. De hecho, repasemos ya, ¿te parece, Rodrigo, lo que está pasando en los distintos países donde se está jugando esta última fecha de la clasificatoria? En Lima, es fiesta total. Exactamente, goles de La Padula y de Yotun, Perú, le gana 2 a 0 a Paraguay, terminado el primer tiempo. En Venezuela nos cayó recién el balde de Agua Fría. Todavía no termina la primera parte, 50 minutos. Venezuela 0, Colombia 1 con gol de James de Peinal. Bolivia, Brasil, tranquilito los visitantes, ¿no? Está ganando Brasil hace 35 años, que Brasil lo gana en La Paz, está ganando 2 a 0, goles de Paquetá y de Richarlison en el entretiempo también en La Paz. ¿Y qué pasa en Ecuador? Está ganando Argentina por la cuenta mínima, gol de La Araña, Julián Álvarez. Primer partido de titular con Argentina y anota el gol. El delantero de River está ganando Argentina 1 por 0 sobre Ecuador. Sumado el empate parcial 0 a 0 entre chilenos y uruguayos, a sacarlos da poquito, ¿cómo queda la foto en este momento?